Estoy contigo, tú vencerás con unción y su poder No tengas miedo, que Él está contigo, aleluya Y tú vencerás con sución y su poder Gloria a Dios Y dice, si tú supieras el poder Si tú supieras el poder Si tú supieras el poder La alabanza es fuego La alabanza es fuego Si tú supieras el poder